Hola gente, bienvenidos a un video más. Soy Raúl Navarrete y en esta ocasión te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para subir el volcán de Santa Ana, el volcán más alto de El Salvador. Además te enseñaré un lugar increíble que puedes visitar como lo es el Lago de Guatepeque y un recorrido por la ciudad de Santa Ana. Así que vamos a darle. A 75 kilómetros de la capital San Salvador y aproximadamente una hora y media de camino llegamos al complejo Los Volcanes, ubicado en el departamento de Santa Ana, donde se encuentran el volcán de Izalco, el Cerro Verde y el imponente volcán de Santa Ana. Ten en cuenta que para subir el volcán de Santa Ana lo puedes hacer desde dos puntos. El primer punto se llama Santa Ana Volcano Trade Hat, que son con guías privados, y este queda dos kilómetros antes del segundo punto, que se llama Cerro Verde. Y aquí son con guías del Instituto Salvadoreño del Turismo. En mi caso, te contaré mi experiencia comenzando la caminata desde el Cerro Verde. El parqueo es bastante amplio. Ahorita se ve solo porque es un día viernes, pero en los fines esto se llena. El horario del Cerro Verde es de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a 8 de la noche. Y la tarifa para entrar es de 1 dólar con 50 para salvadoreños, 3 dólares para extranjeros. Y ojo, niños menores a 12 años y personas mayores a 60 años entran gratis. Y el parqueo cuesta 1 dólar por vehículo. Hoy sí, las caminatas salen a las 9 de la mañana desde el estacionamiento del Cerro Verde. Y la tarifa es de 4 dólares por persona que se le paga al guía, solo en efectivo. Más adelante, encontrás una caseta de medio ambiente donde pagas por ingresar a un área natural protegida. Aquí la tarifa es de 3 dólares para salvadoreños y 6 dólares para extranjeros. La caminata que sale a las 9 de la mañana desde el Cerro Verde hacia el volcán de Santa Ana son en grupos generalizados. Es decir que vos tenés que ir al ritmo del grupo. Si vos te atrasás, pues atrasás a todo el grupo. Bando guías, uno al principio y el otro al final del grupo para supervisar que nadie se quede en el camino. El recorrido total dura aproximadamente 4 horas y media. 2 horas y media para subir, de 30 a 45 minutos para estar en la cima y 1 hora y media para bajar. Ahora, si vos querés hacer la caminata a tu ritmo, ya sea rápido o lento, te cuento que también hay guías personalizadas. El precio es de 25 dólares por el grupo y el grupo debe ser de 1 a 5 personas. Si en dado caso, en tu grupo son más de 5 personas, pues la tarifa es de 5 dólares adicionales por persona. Y vos puedes elegir la hora entre las 7 y media de la mañana y 11 y 40 de la mañana para poder hacer la caminata hacia el volcán de Santa Ana. Y si vos estás interesado en los recorridos personalizados, te comparto el contacto del guía turístico Kevin Barrientos. Y lo puedes encontrar en Facebook como Kevin el Guía. Y por acá te dejo su número de celular. Y como un dato curioso, hay dos personas que suben el volcán de Santa Ana todos los días con sus hieleras para vender paletas en la cima del volcán. Los precios de las paletas andan entre 1 a 2 dólares. El volcán de Santa Ana es el volcán más alto de El Salvador, con 2,381 metros sobre el nivel del mar. Y su última erupción fue en el 2005. Aquí ya descendí el volcán de Santa Ana y llegamos al punto de Santa Ana Volcano Treja. Y tengo dos opciones para llegar al estacionamiento del Cerro Verde. La primera opción es hacer la caminata y subida del Cerro Verde. Y la segunda opción es tomar transporte privado como microbuses o pick-ups que te llevan hasta el estacionamiento del Cerro Verde por una tarifa de 1 dólar por persona. Ahora nos movemos a otro lugar increíble de El Salvador. Y este es el lago de Cuatepeque. Está a 29 kilómetros del Cerro Verde, es decir a unos 40 minutos en carro. Este es el lugar perfecto para venir a comer después de haber subido el volcán de Santa Ana. Hay muchísimos lugares para comer, pero los que te recomiendo son Asaditos de Cuatepeque y Tecunal, que están en la parte de arriba del lago. Pero también te recomiendo La Octava Maravilla y Las Palmeras, que están a la orilla del lago. Te cuento que los restaurantes Las Palmeras y La Octava Maravilla tienen piscina. Y también tienen el servicio de ferry con una tarifa de 5 dólares por persona. Y para cerrar con broche de oro este día, qué mejor que ver el atardecer del volcán de Izarco y el volcán de Santa Ana desde el restaurante Los Volcanes Bistro Café en el Cerro Verde. Así que nos regresamos al Cerro Verde en un traíble de 40 minutos en carro para poder disfrutar de esta vista impresionante. Gracias por ver el video. 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 Y bueno gente, espero que mi video te sirva mucho como guía y puedas disfrutar al máximo tu visita al volcán de Santa Ana y el lado de Coatepeque. Así que muchísimas gracias por ver el video y si te gustó, suscríbete a mi canal.